La idea de paradisos empezó de manera múltiple. Empezó a contarse una historia que rondaba el zoológico y que en un momento me di cuenta que la narradora era la misma de una historia anterior. Empezó a contar ella. Y una de las cuestiones que empezaron a golpearme en la cabeza era el tema de los árboles en la ciudad. Ella venía del campo y justamente tenía el hábito de levantar la vida. Y esos árboles, entre ellos muchos paraísos, le inspiraron la posibilidad de que existieran eso. Miles de paraísos posibles en la ciudad para cada uno de esos habitantes que tiene y que transitan locamente de acá y para allá. Y un poco lo que ella busca es descubrir sin proponérselo su propio paraíso y de los que la roda.